¡Llega el momento! ¡Qué lindo! ¡Cómo extrañaba esto! ¡Ese juego que enloquece a los televidentes! ¡Siembla la pantalla de Canal 4 en este Super Miércoles! ¡Con el Jenga! ¡Viva! ¡Vamos, Helen! Muy bien. Queridísima, estimada. Ponete el casco nomás porque esto se cae hoy seguro. ¡Vamos, Elena! Lamento, pero... Está al revés. No, está bien. Esto se cae. Andy, querés empezar vos, querés que empiece yo. ¿Quién querés que empiece? El azar, diga. ¿Está de ti? El azar. ¿Qué es el azar? El azar. Muy bien. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Y la pimiento te da 20 mil? No, ¿qué preferís? Lo que vos digas. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Es piedra, papel o tijera? ¡Basta! ¿Vamos las dos? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? Elegí. ¿Empezás vos o empiezo yo? Bueno, empiezo. Igual hay que tirar. Vamos, Elena, vamos con tú. Te tengo, la verdad te digo que es más fácil empezar. Porque si llega a salir una ficha, creo que la otra persona que le sigue va a estar complicada. Así que, Elena, todo tuyo. Es una maldad, una maldad. No sé ni qué tocar, pero... Mirá, a ver, tenés dos opciones. Acá tengo una, pero no sé si nos va a caer. Bueno, si cae, que caiga. Esa, o si no tenés acá tres. Acá arriba, arriba, Elena, te pido, por favor. Mirá, mirá. ¿Viene, Elena? Mirá, mirá la cabeza. No, no puedo creer. Ay, ay, ay. ¡Tiene Elena! Entonces llega la noche. ¡El trócoli! Ojo, ojo, ojo. Hay que poner, hay que poner, hay que ponerle arriba, Elena. Pará, Elena, pará. Hay que ponerle arriba, Elena. Elena. ¡Holazo! Pará, Elena. ¿Qué? Pará. ¿Qué? Elena, la verdad... La felicidad que tiene. Dos cosas. Primero, estoy en el horno. Sí, claro. Segundo, tenés que... Colocarla acá arriba. Perdón, perdón. Sí. Pero llega, o pongo... ¿Querés que ponga un...? Para tener... No, no, no. Llego, llego, llego. Llego. Ay, ay, ay. Ay, ojo, Elena. Tanto esfuerzo que hiciste. No quisiera que se caiga. Bueno, si se cae, se cae. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, Elena. Yo me quise suena. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Bomba, bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba. Y canta la música, bomba, y vamos a quererlo bailar así. Así. Así, así, así. Está cada vez mejor. Lo que está ahí en la vacacion fue el fin. Perdón, Elena. ¡Panteque! 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 ¡El amiga, dale, campeón! ¡El padre, te hizo la presentación y mira cómo te pagas! ¡Qué feo, Elena! ¡Elena, a las personas que pierden! Que se les cae el senda. Venga, tienen una pregunta explosiva que está dentro del globo. Cuidado, Elena, te pido. Yo voy a explotar este globo y va a salir la pregunta explosiva en 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Ay! Justo cayó acá. ¡Qué acting! Muy bien. Me vuelvo loco. Elena. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas las obras? ¿En cuál de todas las obras hiciste el peor personaje? Ah, no. Ese que decís lo olvidaría, lo dejaría enterrado en una caja. ¿Dónde? Es un personaje que era una abuela cocainómana que... ¿Sí? Te puedo asegurar que era para el olvido. ¿En serio? ¿Cómo para el olvido? ¿Qué va a ser? ¡Ay, mi amor! ¿Qué obra? Te quiero, Elena. Uno ha hecho de todo. Esta mujer es una ídola, tremenda actriz y además está en dos obras en cartel. Atención. Dos fenómenos. Está los jueves y los viernes. Así que no hay excusa para no verla porque no es un... A ver, sería un desperdicio dejar de ver a esta mujer. Movie y notariado. Movie y notariado, los jueves. Los jueves en el movie, 20.30. Si sucede, conviene. Y los viernes, toc, toc, a las 21 en el notariado. Tremenda obra. Tremenda obra. Tremenda obra. Tremenda obra. Tremenda obra. Gracias por ver el video.